... Estamos con Alejandra... Alejandrina... ¿Y vos cómo te llamás compañera? Patricia... Guarda el aceite, guarda el aceite que es muy caliente... Estamos acá con las que están haciendo la torta frita... ...para los que son los compañeros que vienen a la marcha, ¿no? ¿Y cómo se...? ¿Por qué hicieron torta frita? Porque la torta frita... ...si vos te pones a ver en la historia... ...es algo popular, es algo que siempre está presente... ...sí, siempre en el plato de comida... ...de la gente, siempre vas a encontrar una torta frita... Entonces, bueno, en este momento... ...de donde estamos todos unidos, luchando... ...en contra de todo lo que nos está pasando como pueblo... ...qué mejor compartir con nuestros compañeros... ...que están volviendo de la marcha una torta frita calentita... ...y un mate cocido, obviamente, ¿no? Y Patricia, vos también sos de UNTER, ¿de qué...? Sí, pertenecemos al gremio de la UNTER... ...y bueno, venimos a esto, como dijo la compañera... ...la torta frita y al mate cocido... ...son dos cosas que siempre están en la parte popular... ...y bueno, en esta situación que estamos viviendo como país... ...y lo que estamos reclamando... ...consideramos que es lo más ideal para compartir con los compañeros. Buenísimo, recién yo no pude agarrar porque me dijeron... ...no, respeto la decisión organizacional... ...y los compañeros de ENTV, acá Ramírez Más, no respetaron, ¿no? Sí, es una tentación, es una tentación... ...pero bueno, esperemos compartir con todos... ...y que por lo menos una torta frita para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.